Por primera vez desde el 94 México no califica a octavos, el peor mundial en ocho ediciones. La afición en México está enojada, triste, decepcionada. Lo ha elegido usted en sus comentarios como un villano favorito en este momento. ¿Qué le produce esto? ¿Cómo podría justificar las decisiones que tomó para llegar a acatar lo que hizo en este mundial? Y la pregunta inminente es, ¿qué va a suceder con usted en el futuro de la selección mexicana como técnico? No, no podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Y como responsable de esto que provoca mucha tristeza, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. Que como vos decís, hacía siete u ocho mundiales que no se producía. Y lo otro, me parece que la primera pregunta contesta lo que sería la segunda pregunta. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer. Una reflexión, Roberto, de esto. Sí, bueno, primero porque lo conozco a Gerardo y es una lástima que tenga que terminar de esta manera. Pero es algo que me parece que no tenía... Es como que este quinto partido que tenían que jugar, que bueno, se habían puesto ya los mexicanos que tenían que superar ese quinto partido. Al no clasificar me parece que, bueno, la primera rueda ya el Tata lo tenía definido. Venían muy golpeados, por lo menos uno veía las declaraciones, el post de cada partido y eran, bueno, eran palos ya, pero antes también del mundial. A veces cómo caes en un lugar, no solo selección, a veces la hinchada te... Como jugador también, caes con el pie izquierdo y no lo podés revertir. Muchas veces no se puede revertir. No, yo digo que, como dije el otro día, una cosa la gente, la hinchada lo dijo de lado, yo lo que no entiendo a veces son los medios. Después podés estar de acuerdo o no de acuerdo, si te guste o no te guste, pero poner en duda, por ejemplo, por lo menos los que lo conocemos a la Tata de hace muchísimos años, poner en duda, claro, el honor justamente en el partido de México-Argentina, de los medios estoy hablando. El hincha es hincha y cada uno puede decir lo que quiera y lamentablemente es así. De los medios, poner en duda, la verdad eso es lo que más molestó, ¿se acuerdan que lo dije acá en el programa? Y después, bueno, no pasaste la primera rueda, bueno, fenómeno, das el paso al costado, el Tata se hizo cargo, lo que tiene que hacer, listo, ya está, hay que cerrar el telón.